¿Te acordás cómo grabaste M. Rehuso? Fue un regalo de San Valentín y nada, terminó siendo más regalo mío que de ella. Pero más allá de que haya sido simplemente para ella, también a medida que lo iba escribiendo me iba dando cuenta que había un trasfondo político atrás, ¿no? Que me di cuenta también que muchas personas estaban pasando por lo mismo que yo, por lo menos a nivel de Venezuela, ¿no? De que muchas personas estaban emigrando y estaban dejando a personas queridas atrás. Fíjate que la letra no necesariamente te dice que es para un amor, digamos, puede ser una familia, puede ser alguien. Pero siento que en ese momento estábamos viviendo muchos venezolanos eso y siento que eso yo también ayudó a la propagación de la canción.